Este es el mejor optimizador del mundo. Con este optimizador puedes aumentar los FPS en todos tus juegos, traducir ping, latencia, delay, input lag y mil cosas más. Te agradecería de corazón que compartieras este video para que muchas más personas conozcas este increíble optimizador y ayudemos a muchas más personas a sacarle el máximo provecho a su PC gama baja y celular gama baja. Este optimizador se lleva creando ya desde hace muchísimo tiempo, 4 años podría decir. Lo he creado para ayudar a todas las personas con una PC gama baja o internet lento y con problemas de latencia, delay, input lag, etc, etc. Banda, miren como se me dobla la mano. Vale, no sé si se acuerdan del optimizador Increase FPS X. Vale, hace 7 meses o 8 meses o 6 meses, no sé, no me acuerdo muy bien. Yo subo un video el cual se titula ¿Cómo aumentar los FPS en cualquier videojuego? Algo así. Se titula, ¿no? Perdonen si cuando hablo muevo las manos y se ve súper raro el video, pero es que no puedo evitar usar una costumbre mía. Yo a veces muevo las manos y veo el video y veo que se ve súper raro. Y es como les decía. Pero en 2021 yo subí un optimizador llamado Increase FPS X. Hola mi gente, sean bienvenidos a otro video más para mi canal. Yo les vengo a traer un nuevo video sobre mi nuevo proyecto para optimizar el PC. La razón por la cual yo creé este optimizador fue porque, bueno, porque yo tenía una PC súper gama baja, la cual contaba con un gigabyte de mi nuevo RAM, un procesador Atom, y no tenía tarjeta gráfica. Y de paso me la regalaron, era del gobierno, por cierto, por algo era tan mala, ¿no? Vale, yo con esa PC jugaba Minecraft, el único juego que jugaba porque era mi juego favorito en aquellos entonces. Pues eso hace bastante tiempo, como en 2021 por ahí, ¿vale? Y yo empecé a optimizarle, optimizarle, optimizarla. Minecraft me iba apenas a un FPS, ¿vale? Al principio, la primera vez que abrí Minecraft me iba a un FPS. Luego un amigo me lo configuró, Optifine, las configuraciones y esas cosas, y me aumentó a 10 FPS. Sí, sigue siendo muy jugable, ¿ok? Entonces, lo que pasó fue que yo empecé a buscar optimización, ¿vale? Empecé a buscar en YouTube lo que haría cualquiera, ¿no? Por ejemplo, tú quieres aprender algo en YouTube, por ejemplo, yo literalmente tengo unos zapatos. Todos tenemos zapatos, pero estos zapatos son unos adidas campus y las trenzas van raras, ¿no? O sea, literalmente las trenzas normalmente son rayas así y, o sea, las trenzas normalmente no se ponen así como estos. O sea, es distinto, o sea, en fin, yo no sabía poner estas trenzas y literalmente lo que hice fue en buscar en YouTube cómo amarrar las trenzas a las adidas campus. Tuve que verme un tutorial de YouTube paso a paso para poder amarrar las trenzas así y ya no quiero volver a desamarrarlas. Bueno, como el Minecraft literalmente era injugable y me iba a muy pocos FPS, lo que hice fue buscar un tutorial en YouTube de cómo amarrar las FPS en el Minecraft. Muchas cosas eran Optifine, clientes, configuraciones y muy, 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 demasiadas cosas. De hecho, hasta había chivos de LL y cosas. Por cierto, si quieren optimizar el Minecraft para multiplicar al máximo los FPS en Minecraft, o coméntame, quiero optimizar Minecraft y yo te respondo con un video que hice yo sobre cómo optimizar Minecraft. Yo creé, yo busqué optimización, optimización, optimización y optimicé al máximo mi PC, ¿ok? Encontré scripts, programas, regedicts, CMDs, archivos bugs, hasta virus encontré incluso miles de cosas para optimizar. Y yo le metía de todo al PC, pobre PC, se me dañó como más de 10 veces. Yo le metía un montón de optimización. Yo ya después de tanta optimización, ya podía jugar en mi PC extremadamente gama baja, con un rendimiento que, uff, tú no me lo vas a querer, loco. Jugaba a 60 FPS fluidos en una PC y mierda. Y era un pro player porque era un tremendo... Me encantaba jugar mucho al Minecraft y le dedicaba horas y horas y horas al Minecraft. Y era un pro player literalmente. Jugaba buen arduo, era un buen jugador. Ponte a hacer PvP conmigo para que te doy una paliza. Aunque tengo tiempo sin jugar, ¿sabes? Creo que ahorita soy un poco manco. Hace días jugué con... Y fue una mierda. Yo conocía a muchos amigos, obviamente cuando juegas mucho videojuegos, conoces a muchos amigos, ¿no? Y yo tenía la aplicación Discord que actualmente no la tengo. Que, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no la utilizo? Pero antes la utilizaba mucho y hacía llamadas con muchas personas, ¿vale? Y la mayoría de personas, nadie tiene una PC como la mía. O sea, ¿quién carajo iba a jugar en una PC tan gama baja? Por Dios, yo creo que mi PC costaba literalmente un dólar. Literal. Bueno, el caso es que yo hablaba con ellos y tal. Y una vez, una persona... Bueno, muchas personas, realmente, esto era muy común. Ellos me decían que el videojuego le iba lag. Y bueno, lo que yo hacía era decirles que, bueno, le decía que mi PC era súper gama baja y tal. Y que, bueno, que yo era optimizado y tal. Y ellos, obviamente, no me lo querían porque, o sea, literalmente había personas con 16 GB de memoria RAM que el Microsoft le iba como 30 veces y con tiroles. Vale, esto es completamente normal, ¿no? Vale, cuando tú instalas Windows recién instalado, te va muy rápido. Pero con el tiempo, se te pone lento. Hice un video sobre esto incluso donde explico esto. Ve a verlo, va a estar también en la descripción. No sé, entra al canal, se llama así, tu Windows se pone lento con el tiempo, bla, bla, bla. Tienes que ver ese video. Te enseño cómo recuperar la velocidad de tu PC y explico por qué. Ve a verlo. Incluso, pues, mejor recuperar la velocidad de tu PC. Es muy viola. Había hasta personas con 16 GB de memoria RAM que el Microsoft les iba muy mal. Muy, muy, muy mal. O sea, peor que a mí, literalmente. Ya les dije los requisitos de mi anterior PC, ¿no? Y vale, yo jugaba realmente bien. Comodamente, era muy bueno haciendo PvP, les daba una paliza a todos. Era un tremendo vicioso. Literalmente jugaba desde que me levantaba hasta que me dormía. 24-7, Minecraft, 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 Minecraft. En fin. El caso es que empecé a ayudar a las personas en Discord a optimizar su PC y tal y tal. Y bueno, ayudé como un montón. Como no tienes idea, yo hice demasiados amigos en Discord. Ahora que me acuerdo, ayudé a demasiadas personas a optimizar su PC con la baja. Increíble. Me acabo de dar cuenta que se va a apagar el celular. Voy a bajarle el brillo. Voy a bajarle el brillo. No importa que se vea así oscuro. Aunque así yo no veo bien. Pero cuando grabe el video, supongo que se va a ver bien, ¿no? Yo ayudé a muchas personas. Y luego, claro, yo descubrí que literalmente yo era el único con una PC súper gama baja que jugaba muy buen reminento. Era una locura, la verdad. Me sentía un rico literalmente por eso de aquellos entonces. Y bueno, entonces lo que hice fue, yo dije, voy a subir videos de optimización. Yo subía videos de Minecraft porque eso era lo que quería. De hecho, ya voy a empezar otra vez en este canal a subir videos de videojuegos. Pero no va a ser de Minecraft. Ya no juego así tal. Va a ser jugando de celular y hablando y tal y haciendo tonterías, ¿no? También me parece buena idea. Puedes ir a ver algunos de mis videos. Visítame el canal de Estaría Piola si te gusta. Me encantaría que te suscribas, la verdad. Y bueno, me encantaría, ya sabes. Decidís empezar a subir videos de optimización, ¿vale? Subí un video de optimización y literalmente me pilló 700... No, 500 visitas. Perdón, el primer video de optimización me pilló 500 visitas. Literalmente mi video con más visitas eran como 300 visitas. Casi todos mis videos tenían 50 visitas. Y así, porque o sea, literalmente yo subía así pues videos con... Videos de mierda, o sea, jugando mal editados, chingos. Voy a tratar de editar este video bien para que sea entretenido y puedas verlo completo y no te aburras. El primer video de optimización que subió era un video de mierda donde no me acuerdo realmente ni de qué trataba, pero... El audio era una mierda. Muestro mi PC súper baja. Obviamente todos mis videos tenían franjas... Franjas alrededor. O sea, literalmente hoy en día ningún video tiene franjas alrededor. Pero mi video literalmente tenía franjas negras alrededor. O sea, literalmente se veía... A ver, déjame ver si lo he unido aquí. Ok, la mitad del video así. Como así, como esta mitad y lo demás eran franjas. Franjas negras, perdón. Porque o sea, la resolución de mi PC era súper mala. A la resolución era una mierda, bla, 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 bla. Estoy jugando con un papel mientras hablo para no estar moviendo las manos así como... Como... Equizofrénico mientras grabo. ¿Por qué es? ¿Por qué no sé? La ventaja de saber editar un poco es que este video que estoy grabando es una mierda, pero lo voy a tratar de editar bien para que no sea tan, tan mierda. Vale, como me agradó que el video llegara a bastantes visitas. Bueno, que no es mucho, pero yo realmente me emocioné en aquel tiempo. Era demasiado para mis 500 visitas. Y bueno, entonces seguí subiendo más videos de optimización. El otro llegó a 700 visitas y seguí subiendo y seguí subiendo. Y llegué a 1000, 3000. Después, casi todos mis videos eran 1000 visitas. De tal, 1000, 2000. Después tenía 700 suscriptores. Después 500. Después llegué a 1000. Después 2000. Después 3000. Y después tal, tal. Y yo, wow, la verdad es que soy un experto de optimización. Y exactamente, sí lo soy. Aunque ya se está acabando la era de optimización. Voy a seguir subiendo optimización, ojo. Voy a subir todo lo que pueda, pero un día se va a acabar la era de la optimización. Y mi contenido va a ir a otro lugar, ¿sabes? Porque la optimización no es como un contenido a crear, ¿sabes? Es solo como un tutorial que es temporal. No vas a subir optimización todos los días. O sea, literalmente solo tienes que ver un video. Uno solo optimiza tu PC. Y listo, el juego te va rápido. Ayudas a una persona y ya. Listo, eso es todo. No tienes que subir 1000 videos de optimización. Eso no es algo que yo quiero hacer en el momento. O sea, ok, cuando creé, decidí crear una aplicación. Cuando la creé, apenas tenía 700 suscriptores, creo. Y creé mi aplicación, increíble, PC, se llamaba, sin la X. Y tenía una interfaz de mierda, era horrible, de verdad, escuerra una mierda, era una mierda, era una mierda, en fin. Y hasta un virus tenía, por cierto, obviamente mi PC iba a tener virus de tantas cosas que se creaba para optimizar mi PC. Y bueno, el virus se lo transfería al programa. Lo peor es que tuvo varias descargas. Bueno, eso fue hace tiempo, en 2021. Y el programa tuvo como 100, sí, por ahí. Y tuvo muchas visitas, tuvo 50 likes, tuvo 1000 visitas, por ahí, y varios comentarios, tal. Y bueno, ese fue mi video, mi primer video viral, 1000 visitas. Luego yo dije, wow, quiero crear mi optimizador con todas las optimizaciones que yo tengo y ya. ¿Para qué? O sea, para no estar subiendo videos de optimización o los de la cosa. Un optimizador mío con todas las optimizaciones de esta persona experta en la optimización. Creo que quiero crear mi propio optimizador. Y yo sabía muy bien que iba a triunfar, porque o sea, soy único. Nadie tiene las optimizaciones que tengo yo. O sea, yo decía unas noqueras. Llevo años creando eso desde el 2021 hasta hoy en día, 2024. Vale. Ese optimizador lo hemos creado, lo he creado yo solo desde 2021. Y bueno, en fin, para no contar tanto, he subido versión, transversión, 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 transversión. Y bueno, he fracasado muchísimas veces. Demasiadas, la verdad. He fracasado, como no tienes idea. Y el programa ha sido una mierda. Y un día, de hecho, lo iba a dejar, iba a dejar hasta de subir videos. Pero bueno, a la final me recordé de que yo ni siquiera quería subir videos de optimización. Sí quería crear mi propio optimizador. Que ya está creado y ya de hecho estoy aquí súper relajado. Ya ni le estoy dando tiempo al canal y por eso se está yendo un poco a la mierda al canal. Porque o sea, ya no estoy subiendo la optimización, nada. Estoy súper... Ya terminé lo que quería. El mejor optimizador del mundo ya está listo, literalmente. Ahora se viene otro contenido. Por cierto, hasta incluso hice una versión premium que ya es gratis, gratis para todos. Por el gran apoyo que hemos tenido. Gracias por los 10.000 suscriptores. Ahora en KrayFPSX es completamente gratis. La opción premium también es gratis. Todos la pueden usar. Un día, era febrero del 2023. Y ese día hice una versión en KrayFPSX 7.0.0.0. Imagínate, así de tantas versiones teníamos. Y bueno, la subimos y se hizo muy conocida. Llegó a 7.000 visitas por ahí. 10.000 llegó la versión más viral que tuve. Bueno, el video. Y bueno, el programa siempre tenía buenas descargas. 5.000 por ahí. Casi nunca pasaba en las 5.000. A veces llegaba a 7.000. Si es verdad, llegó una vez 7.000 descargas. Actualmente tiene como 60.000 descargas. Es increíble el cambio, ¿vale? Fue un fracaso. Y luego un día, déjame recordar en qué día fue. Fue como en agosto. Agosto del 2023, por ahí. ¿Vale? Yo creé en KrayFPSX 8.0.0.8. O sea, lo estaba creando todo ese tiempo. Y bueno, me puse todo ese tiempo a crear eso. Y en enero del 2024, no me acuerdo qué día exactamente, yo subí un video sobre esa versión de KrayFPSX. Nunca me iba a imaginar. De hecho, yo en mi mente dije, vale, esto va a ser mi último intento porque estoy cansado de tener tanto hate. Porque todos me hateaban. Todos me hateaban, o sea, una mierda en mi programa. Estoy cansado de tener tanto hate. Este va a ser mi último video de optimización. Y vale. Nunca me imaginé que cuando lo iba a subir, ese video se iba a viralizar. O bueno, no es que se haya viralizado como tal. Ni siquiera es que soy viralizado y mil conocido. No, solo que tengo, solo que logró ese video actualmente creo que tiene 77.000 visitas por ahí. Y el programa tiene 60.000 visitas. Tenemos en la página web, tenemos versión móvil, tenemos, bueno, mucho sobre el programa, ¿no? Y es un éxito y es una joya. Y actualmente vamos por la versión 8.0.2.6, ¿vale? Es una joya. Y bueno, ya lo hemos logrado. Hemos creado el mejor optimizador del mundo. Y bueno, ese es un poco de la historia. Por cierto, lo importante quería decir, la razón por la que he hecho este video es porque, bueno, quiero decirte que mil gracias por todo su apoyo. Si no fuera por ustedes, bueno, todos los que me estén viendo ahora mismo, si no fuera por ustedes realmente esto no lo hubiera logrado. Y realmente estoy muy agradecido, en serio, de verdad. Y bueno, ya somos 10.000 suscriptores y la verdad es que esto es increíble. Y bueno, gracias a esto, la aplicación CreepFPCX, hay una versión 8.0.2.6, creo que va a ser la última versión, no estoy seguro, realmente. Sí, creo que sí. Creo que ya se está acabando la etapa de la optimización. Quizás, quizás ya no va a haber más videos de optimización, no lo sé. Pero sí seguiré subiendo videos en el canal, muchos videos de cualquier otra cosa. Solo quiero pedirles gracias por acompañarme en este camino, literalmente, creando el mejor optimizador del mundo. Es que fue increíble, la verdad. Fue increíble, la verdad. Y lo hemos logrado, tenemos el mejor optimizador del mundo. Hemos ayudado a muchísimas personas. Si se preguntan, esta cosa que hace es una cosa que está aquí. Y como no puedo estar sin mover las manos, estoy literalmente moviendo cosas. Hace rato estaba jugando con un papel que se cayó abajo. Bueno, eso. Quería darle mil gracias por el apoyo que ha tenido el canal, tal. Y que quería decirles que CreepFPCX tiene una opción premium, que era de paga antes. F por los que ya lo compraron. Bueno, F no. Igual lo disfrutaron primero que ustedes. Pero bueno, ahora mismo es gratuito. Es completamente gratis para todos. Y bueno, gracias por ver este video. Si te has quedado aquí, la verdad que es increíble. Gracias por ver este video. Se les quiere un montón. Gracias por su apoyo, la verdad. Los quiero un montón. Coméntame qué tal, qué opinas, qué tal esta aplicación, tal, lo que sea. Esta va a ser la última versión. Ya está listo. Y hemos ayudado a muchas personas. Y ya existe el mejor optimizador del mundo. Ya cualquier persona que un día tenga problemas de rendimiento, solo que descargue un optimizador y lo mejore. Y ya eso es todo. Lo único que tiene que hacer. Va a estar en la descripción todo para que lo descargues y tal. CreepFPCX, la página web y todo eso. Bye. Me agradó demasiado grabar este video. Ya la batería se me va a descargar. Gracias por ver este video. Y bueno, ahora sí me despido. Aunque ya me había despedido. No sé ni por qué sigo grabando. Gracias por ver. Y mil gracias por tu apoyo. Se te quiere un montón. Bye. No sé ni por qué sigo grabando. No sé ni por qué sigo grabando. Gracias.